Muy buenos días, mis queridos hermanos de la comunidad bajo el manto de María Santísima. Hoy celebramos a San Alfonso María del Ligorio, obispo y doctor de la iglesia, primera semana del santerio. San Alfonso nació el 27 de septiembre de 1696 en Nápoles, Italia. Fueron sus padres, Anna Cavalier y Joseph. Fue ordenado sacerdote, también fue obispo católico y fundador de los Redentistas. Es patrón de los abogados católicos y confesores. Escribió 111 obras donde se destaca la gloria de María, un libro mariano que fue escrito entre el 1734 y 1750. Fallece el 1 de agosto de 1787 en Italia. Vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo para que sea Él que nos llene de su paz, de su discernimiento, de su luz. Ven Espíritu Santo. Señor, ábreme los labios, en mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de los cielos, son suyas las cumbres de los montes, suya es el mal porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con canto. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, en su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Cristo, cabeza, rey de los pastores, el pueblo entero madrugando a fiesta, canta la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, le armó guerrero y lo nombró en la iglesia, jefe del pueblo. Él fue pastor y forma de rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas tus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Salmo 56, oración matutina de un afligido. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti, me refugia a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviarás la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviarás su gracia y su lealtad. Estoy hinchado entre leones, devoradores de hombres, sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una rea a mis pasos, para que se cumbiera, me han cavado delante de una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, citra y alfa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, citra y alfa, despertaré a la aurora. Del libro de Jeremías, capítulo 31, de los versículos del día al 14, felicidad del pueblo redimido. Escuchad, pueblos, las palabras del Señor, anunciad a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardaré como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo, y el vino, y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces, se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y alibraré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con injudia, y mi pueblo se sacerá de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se sacerá de mis bienes, dice el Señor. Salmo 47, himno a la gloria de Dios en Jerusalén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcanza. Mirad, los reyes se aliaron para atacar juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento de desierto que destroza las naves de Tarsís. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte de Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Las ciudades de Dios, que Dios la ha fundado, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve tomada del Libro de los Hebreos, capítulo 7, 13, del versículo del 7 al 9a. Acordad de vuestros dirigentes, que hoy anunciaron la palabra de Dios. Fijaron el desenlace de su vida en mitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No lo dejáis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Responsorio breve. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado centinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Cántico evangélico. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu vuestro, Padre, hablará por nosotros. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo habría pedido de este antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Preces, demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosles diciendo, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a vosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarlo siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores, eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falte a tu iglesia los ministros que nos guíen por la senda de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adotrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiado por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, te presentamos a la iglesia católica, al Papa Francisco, a los obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, religiosos, al pueblo de Dios, para que sea iluminado con tu santo espíritu. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, te presentamos al hermano país de Venezuela, para que reine la paz, Señor. No haya más muerte y reine la gordura. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, te presentamos al Padre Edwin de los Santos, y al Padre Víctor Peralta, para que sean iluminados con tu santo espíritu. Tengan salud, paz y servimientos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, te presentamos a todos los enfermos que están en cuidados intensivos o están en sus casas, postrados en una cama, para que tú, Señor Jesús, le dé la sanidad, si es tu santa voluntad. A los familiares, le dé la fortaleza para cuidarlos. En especial, te presentamos a Joana Berroa, a Uneida Maribel Soto, a Héctor González, al Señor Nadine. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesús, te presentamos a todos los niños en el ejército de la calle, para que tú le provees pan, quecho o covija. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesús, te presentamos a todas las familias aquí reunidas en la oración de las laudes, y a todos los mensajes que han dejado bajo el chat de manto de María Santísima, para que tú le provees todo lo que ellos necesiten, salud, paz espiritual, trabajo, un familiar. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesús, te presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y la Fundación Fudecami. Apacienta a tu pueblo, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Oh Dios, que suscitas continuamente en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos la gracia de inmortal en el cielo apostólico a tu obispo San Alfonso María de Elgoria, para que podamos compartir en el cielo su misma recompensa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, lo queremos invitar al retiro que tendrá la comunidad bajo el manto de María Santísima, los días 14 y 15 de septiembre. Es una alianza que tendremos con nuestra Madre Celestial, María Santísima. Para más información nos pueden escribir al 849-875-4444. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este día de la oración de las laudes, pero recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!